Contenido apto para toda la familia. Contenido apto para toda la familia. Contenido apto para toda la familia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Don Matías, ubicado en el norte antioqueño. Aquí visitaremos a Ana Imelda García y con ella hablaremos sobre cómo la educación y la crianza se adaptan a las diferencias de los niños, mientras preparamos unos huevos rellenos con atún. Hola, mi cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿qué has hecho? Muy bien, ¿cómo estás de bonita? Ay, mi Dios, solo para que me cariño. Sí, y bueno, ¿qué? ¿aliviada? Aliviada, gracias a Dios. Y esperándolo para que nos vamos a hacer esos huevos. Listo. Venga, vamos a hacer los huevos criollos. Listo. Buenos días. Cariño, buenos días. ¿Y a dónde vamos primero? A primero empecemos, comemos la atún. Listo. Ay, Imelda, pero no hemos cogido los huevos. Tranquilo, mi cariño, que yo traje la finca muy buenos. ¿Sí? Sí, yo tengo en la casa. Ah, bueno, pues no es mal. Bueno, mi cariño. ¿Buenas, cómo estás? Bien. Bien, gracias. Tema, mi cariño, bien. Muchas gracias. Son muchísimos gustos. Bueno, chao, mis cariños. Hasta luego. Chao, Cecita, chao. Hasta luego, que esté bien. Este es mi casa, bienvenido para cuando quieras volver. Ay, muchas gracias. Ay, ese es mi amado. ¿Tu amado? O sea, mi esposo. Lo que pasa es que yo lo de mi amado porque es imposible conocerlo y no amarlo. Y amarlo y no seguirlo. Mucho gusto. Gracias, comienzo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido, mano. Muchas gracias. Yo voy a hacer esos huevos rellenos que les guste tanto. Aquí lo espero para que venga a almorzar mi cariño. Listo, mi cariño. Bueno, morenita, dale una vueltecita. Bueno, mi cariño, chao, pues. Bueno. Ya sé, déme suerte. Que me queden bien buenos. Claro, claro. Aquí es que haya mañado. Chao, pues. Permiso. Hasta luego. Chao, amor. Gracias. Yo decidí hacer esta receta porque es algo muy práctico, muy económico y que le gusta mucho a los niños y a los jóvenes. Y es la forma de hacer que se comen el huevo completo. Bueno, Imelda, entonces cuéntame, pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer estos huevos rellenos? Bueno, vamos a utilizar el cilantro, la lechuga, los limones, tomate de aliño, huevo de cebolla blanco, los huevos. El atún en agua, la sal y salsa, la que tú quieras. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, pues, a lavarnos las manos para que empecemos. Sí, primero que todo, tenemos que lavarnos las manos. Es bueno recomendar, siempre no olvidemos que hay que lavar siempre con jabón cuando compremos enlatados porque como vienen de lejos, hasta hay muchas enfermedades. Sí, tienes toda la razón. Entonces, vamos a empezar por lavar. Pidemos las cositas. Listo, vamos, pues. Muy bien. Bueno, ya tenemos el atún en la nevera, ya tenemos todo esto limpio y en la cantidad que necesitamos. Entonces, ¿por dónde seguimos? Bueno, mi cariño, nos ponemos los delantales. ¿Dónde aquí? Ah, perfecto. ¿Así? ¿Esto es? Listo. Y vamos arrancando entonces, ¿por dónde? Ponemos el agua al bí. Cuando esté hirviendo, echamos los huevos con un cucharadito para no quemarnos. Listo. Y calculamos 10 minutos. Mientras que esté hirviendo los huevos, mientras que esté cocinando, hacemos un hogadito. Por eso estos huevos se llaman huevos criollos, porque está en un hogadito. Listo. Empecemos entonces. Entonces, tomamos, llenamos mi cariño. ¿Tú la pones a calentar así solita o con algo de sal? No, no le dejo sal, aunque mi hermana utilice sal de sal. ¿Sí? Bueno, cada quien definitivamente se las corre de una forma muy distinta, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, mientras tanto, vamos avanzando con el hogadito, ¿te parece? Listo, mi cariño. Bueno. Entonces, si usted quiere, mi cariño, pide el tomate, porque a muchas personas les cae mal para el colon. ¿A ti te cae mal? Para nada. Ah, no, a mí tampoco. A mí todo se aprovecha. Ah, bueno. Y nos vamos a comer con la cascadita, que ahí también tiene fibra, que nos ayuda. Ah, bueno. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues entonces. Que yo pego la cebollita y usted el tomate. Listo. Y lo picamos menuditico, porque como usted sabe, con huevos pequeñitos, usted no puede carme hueso. Listo. Yo quería conocer de qué manera Imelda ha logrado aplicar este concepto de la educación centrada en la persona, al interior de su familia y en la crianza de sus hijos. ¿Y con quién vives tú? Somos siete. Somos felizmente muchos. Somos siete. Una maravilla en las noches para las peleas, para lo que usted quiera, cariño, porque aquí nosotros somos una familia normal. Como normal en todo matrimonio, en tu cariño. Que a veces hay dificultades, a veces hay discusiones, pero también hay encuentros, reconciliaciones. Pero son más fáciles, son más los encuentros y las reconciliaciones. Afortunadamente, ¿cierto? Porque afortunadamente mis hijos, mi esposo es muy calmado y muy prudente. Yo soy la mascotorra, pero trato de no cometer muchos errores. Sí. Inmediatamente usted cometió un error, vaya donde su hijo, ahora se lo diga, disculpame. Disculpame, estaba muy cansada, me equivoqué, me aceleré, pero sobre todo siempre dígale, yo te amo. Así le digo a mis compañeras cuando estoy hablando con ellas, primero a mi esposo, a mis hijos y también a mis estudiantes, siempre les digo, no se les olvide que yo los amo. Pero a tus estudiantes, ¿tú eres profesora entonces? No, yo soy coordinadora de un colegio, ¿sí? Pero del colegio, la escuela Agustín García, de niños pequeñitos, niños que es donde usted tiene que ser mucho más delicado en lo que dice y lo que hace, porque los niños están aprendiendo de lo que usted está haciendo, no de lo que está diciendo. Es verdad, es cierto que ellos definitivamente aprenden más por el ejemplo que por lo que se dice. Claro, los niños pequeñitos dicen, se sienta así, habla así, canta así, entonces ahí es donde tiene que ser más delicado. Yo afortunadamente cuento con un grupo de maestras especiales, o sea, que lo que más nos importa es la persona antes que el conocimiento. Y que entonces están ahí por vocación y disfrutando bastante de lo que hacen. Ellas son personas que en este momento, primero que todo, muchas de ellas son madres de familia, entonces en cada estudiante ven un hijo. Sí. En este momento del otro año vamos a hacer una experiencia significativa de educar los niños a través de las emociones, aunque muchas de mis compañeras sin estudiarlos ya lo practican. ¿Y cómo es eso de educar a partir de las emociones? Que al niño no se puede identificar mi cariño con el apellido ni con el número. Los niños de nosotros no son ni el 10, ni el 8, ni el 7. Ajá, por los números de la lista. Sí, ni Zapata, ni Gutiérrez, ni García. Son los niños con su nombre completo. Y antes de iniciar una clase, la profesora hace, digamos, un recorrido virtual. Virtual no, digamos, ella está pendiente de cada uno. Casi como un pasoncito. Eso, porque, y mira cada estudiante cómo llegó. Porque los niños son muy transparentes. Y usted inmediatamente ve el niño que pasó buena noche, el niño que pasó mala noche, el niño que no desayunó. Porque usted no puede enseñarle a un niño lo mismo que a un niño que llegó, que durmió felizmente, que estuviera alimentado, que se bañó, que lo arreglaron. Que llegó como con toda, como su potencialidad y con todas sus capacidades así de... Claro. Y a partir de eso, los profesores enseñan y se atiende el niño a través de eso, a partir de las emociones. Claro que sí. Y por eso es bueno recordar que nosotros somos saludables cuando como padres o como docentes reconocemos esas emociones en los niños. Y nos damos cuenta que es por esas emociones que ellos pueden tener necesidades o comportamientos diferentes. Entonces, por eso, cariño, yo cada día refuerzo lo que aprendí de mi hogar, de mi papá y mi mamá, que lo más importante es el ser humano. Todo parte a partir del ser humano. Yo digo que primero a las personas, porque nosotros somos los responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros los seres humanos, o sea las personas, somos los que nos transformamos en el mundo para nuestro bien o para nuestro mal. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos suficiente y el agua ya hervió. Bueno, mi cariño. Entonces, dices, ¿ponemos a cocinar los huevos? Sí, pero mientras, ¿pongamos a cocinar los huevos? Mientras que los huevos se cocinan, hacemos el hogar. Listo. Primero colocamos la cebolla para que no quede muy fuerte y después le echamos el tomate. Listo. Y para poner a cocinar los huevos, utilicemos una coseta de estas o cualquiera que usted tenga en la cocina, porque si los tiramos, se quiebran y no hay que rellenar. O de pronto se quema. Así es mucho más seguro y no se nos va a perder la forma. El huevo es un alimento muy rico a nivel nutricional, ya que en la yema contiene grasas que son buenas para la salud y en la clara nos aporta proteínas y algunas vitaminas como la vitamina B12 que nos ayuda para la formación de células y también para la formación de hemoglobina que nos va a transportar el oxígeno en la sangre. ¡Suscríbete! 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 De la casa, de las tías, de las mamás, de los abuelos, de los primos y de todos en general, ¿cierto, Maurita? Claro que sí, todos estamos ahí comprometidos Eso me gusta mucho porque todos estamos comprometidos en la educación Y creemos que eso es, que tenemos que saber para enseñar Y no podemos enseñar y aprender juntos, ¿cierto? Constantemente lo estamos haciendo desde casa, desde papá y mamá Porque precisamente el centro del conocimiento o todo llega al niño Todo llega a nuestros hijos, a nuestros sobrinos Las mismas tías también enseñan Eso me parece muy encantador, mis hijos y mis hijas Entonces me voy a ir a abrir la ventanita ¿Listo, me abrís? Me abrí la ventanita para que allá en casa nos quede bien claro esto de la educación Basada en la persona o en el ser Desde que nacen nuestros hijos aprenden a cada instante Su aprendizaje se da por exploración de todo aquello que los rodea de la forma más intuitiva Como padres debemos estar siempre atentos a este proceso Facilitando los espacios para que el aprendizaje adquirido se quede por siempre Pero cada persona aprende de forma diferente Tiene características diversas y particulares Por ello es importante que padres, cuidadores y maestros conozcan los intereses propios de cada niño o niña Pues de esta forma se impartirá una educación basada en lo que les apasiona Lo cual hará del proceso de aprendizaje algo más divertido y efectivo en su crecimiento Debemos ser conscientes que lo importante en la educación no es la técnica o el material Sino la aplicación de los principios que respetan a la persona Propiciados por la aceptación de las diferencias individuales Haciendo que sean los niños y niñas quienes propicien las preguntas que darán pie a la búsqueda de respuestas Que dejarán el conocimiento implantado por su propia iniciativa Soy saludable cuando educo a mis hijos según sus intereses Oiga, es que mejor dicho, eso sí es muy importante mis miembros Uno creería que no Y es que yo les digo, por eso les insisto que a ocho días Es de la educación y de la crianza de los chicos es de todos Y si no sabemos, aprendemos con ellos Como nos lo dijo ahorita usted, profe Aura, ¿cierto? Profe, bueno, entremos en materia con este tema tan bonito La educación es basada en la persona, ¿por qué? ¿Por qué es importante basarnos en cada ser individual? Bueno, esto tiene un cuento bastante histórico Porque como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta La educación anteriormente era masiva, ¿cierto? De pronto ha surgido mucha reflexión Las personas como han pensado alrededor Bueno, ¿por qué es masiva? ¿Por qué es colectiva? Y no podemos pensar en una sola persona Entonces a partir de esas reflexiones que surgen por allá en el 70 Pues eso es básicamente en Norteamérica Sí, pues por allá en Estados Unidos Surge entonces como la necesidad de ir replanteando esas cosas Y decir, bueno, pensemos en el niño O sea, ¿qué quiere el niño? Preguntarle a él directamente ¿Qué necesidades tiene? ¿Y qué es lo que quiere para sí? Eso es una teoría bien interesante Y hay muchas alrededor con respecto a eso Entonces se busca Es que él mismo indague sus necesidades Y de ahí viene, por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples Porque de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades Porque también hablamos de aptitudes Y una actitud con respecto al conocimiento Entonces él dice, bueno, listo, esto es lo que yo quiero Entonces eso ha sido muy paulatino Eso no ha sido inmediato Pero hemos llegado a eso, a pensar en que es el individuo O en este caso, pues nuestros estudiantes Los que nos dan esas directrices Dicen qué es lo que necesitan Mejor dicho, profe Aura Eso me gusta mucho porque Primero que todo, entonces dejamos claro Que es para estudiantes, para chicos y para todos Y otra cosa que debemos dejar muy en claro, profe Aura Es lo de las inteligencias múltiples Claro que sí Uno nace con unas, se le desarrollan otras Hay siete, hay cuantas, cuantas se deben de desarrollar Sí, de hecho son siete, como dices tú Entre ellas está la musical, la lógico-matemática La lingüística, tenemos también la Espacial, matemática Sí, exacto, esa pues nos comprende la lógico-matemática También está la grupal, o sea, donde yo me desarrollo Primero intrapersonal y luego Para, con la comunidad, pues de forma social Entonces es muy importante, pues porque al principio Uno primero siempre cree que está o la lógico-matemática O la lengua castellana, pues es lo que está, o la lengua materna O está la matemática Entonces, en esas reflexiones que surgieron Se dieron cuenta que pues que también es importante la música Que también es importante la plástica Pues la parte del dibujo y que eso se vuelve Finalmente un saber específico de ellos Y se vuelve, pues, talentoso sin eso Entonces no es que solo, o estás desarrollando la matemática O solo estás desarrollando el lenguaje No, hay siete en las cuales el estudiante se puede estar desarrollando Ay, a mí eso me encanta, mija, porque vean Yo estudié mucho para este tema, no crean Y estudié mucho precisamente, ¿saben por qué, mijos? Porque es que uno cree que solamente eso está en la teoría Y están los libros Y que eso solamente se lo deja uno a las personas expertas O uno en la casa dice, ay no El niño eso de la música y eso de la espacialidad Y eso de la matemática Eso lo tiene que ir a aprender allá al colegio Y no es así, desde la casa lo tenemos que inculcar Desde la casa lo tenemos que enseñar Porque si no, el niño no va a saber explorar El niño no se va a saber preguntar O peor aún, ¿cierto, Auris? Que esto sirve mucho también para aprender a conocer a nuestros hijos Aprender a conocer a nuestros estudiantes Exacto, es que ahí es donde es el punto de partida De todas esas reflexiones pedagógicas Que empiezan a surgir pues como en esa época Porque se le invita pues al papá y a la mamá Por un lado no dejarle toda la tarea de la escuela No decir es que son ustedes los encargados de Y por otro lado también a invitarlos pues como a dialogar con ellos Pues que hay una intermediación y eso es bien importante O sea, así como nosotros en la escuela también hemos entendido Que un 50% es maestro y un 50% es estudiante En la casa también, entonces ya no hay imposición Ya no es lo que yo quiero y lo que yo le digo Qué bueno que se empiece pues como a derrumbar ese paradigma De usted estudia lo que yo le diga No, o sea, ya no podemos temerle a una persona que estudie artes plásticas O decirle a un músico, a una persona que está interesada en música Que se va a morir de hambre, pues que Hijo, no, vas a estudiar o medicina O vas a estudiar derecho O vas a estudiar, no, la que yo diga, no Todas las carreras tienen su valor Entonces es bien importante que entendamos que Y no le temamos a eso Nuestros chicos van a ser muy exitosos Siempre y cuando tengan la inteligencia múltiple desarrollada Como me preguntaste ahorita Que si uno nace, exacto Uno nace de pronto con una un poquito más que otra Pero uno en el camino cuando la detecta Es el encargado de que se desarrolle Y pues, o sea, de, cómo decirlo De respetarlo Si ya está viendo la habilidad, como lo decía Si ya vemos que nuestro chico tiene la habilidad más para cantar Que para la matemática Entonces lo vamos a proporcionar, digamos Actividades que tengan que ver con la música Con instrumentos musicales Cosas así Digamos, la danza, la matemática Todas estas, ¿cierto, profe? Qué linda esa palabra Esperanza, pues respeto Yo creo que eso nos lleva a tantas cosas Porque precisamente si nosotros respetamos a nuestros hijos Y los escuchamos Y de pronto empezamos a entender Qué es lo que necesitan Y qué es lo que quieren Es el principio de la educación Así lo estamos logrando desde casa Y nosotros, obviamente, rescatándolo y fundamentándolo Y alimentándolo desde la escuela Ay, eso me encanta, mi Auris Mi Auris, tenemos una llamadita Hola, hola, ¿con quién hablamos? Mira Luz Milita Ay, me reconoció de una ¿Cómo estás? Luz Milita es del club Luz Milita, ¿está acá atrás? ¿Está con quién? Estabas, estabas Luz Milita es protagonista de Saludando Es la protagonista de Palmitas Mija, ¿cómo va Palmitas? Bien, gracias a mi Dios Tenemos mucho invierno Está muy nubado hoy Ya me sacaron de ahí del tablero Ya hasta me sacaron del tablero Se sabe que hay que irlas rotando, mija Porque si no Sí, muy bien Gracias a mi Dios ¿Cómo estás tú? Te veo muy bien Está muy interesante el programa de hoy Me encanta ¿Cierto que sí, mija? Eso es muy importante Y aunque ya usted tiene los hijos muy grandes Yo sé que usted con toda seguridad Utilizó este tipo de habilidades Porque están hace mucho tiempo Lo que pasa es que Claro que sí No las No las decimos Pero constantemente estamos actuando en torno a ellas Y yo sé que usted es una mamá muy inteligente Y yo sé que lo ha hecho ¿Ese tipo de habilidades? Sí Muy cierto fue Oiga Luz Milita Cuéntenos pues Alguna cosita Les cuento que estamos aliviados Gracias a mi Dios Muy contentos En el sentido de que El grupo va marchando muy bien Todo va muy Marchando muy en forma Sí, gracias a mi Dios Mejor dicho Usted desarrollando las habilidades Porque eso también es otra cosa Luz Milita Y cierto ahorita Uno cree que las habilidades Pues obvio uno sí las debe empezar a desarrollar Cuando está niño Pero cuando uno es adulto Y no las ha desarrollado Uno las puede desarrollar adulto Totalmente Cierto ahorita Totalmente Por ejemplo Mireme que ellas se reúnen en casa A hacer por ejemplo la habilidad musical Ellos bailan Ellos hacen ejercicio Entonces eso está muy bien Cierto Exacto Todo se logra con la práctica Luz Milita Ay perdón Hola Luz Milita mija Un abracito Un abrazo grandote Un beso Y los felicito Ese programa está genial Ojalá yo pueda verlo cada ocho días Porque es que me he estado Me he estado Interrumpiendo pues las reuniones Pero de todas maneras Yo tengo que trabajar con todos Hágale que sí mija querida Un saludo a todos Un saludo a todos A todos los que conozco Y las que no conozco Hágale pues mija Un abrazo Allá también un saludo a todos A Domingo y a todos Bueno Hágale mija Chava Y al otro hermanito Gracias Ay tan bella Son como de la casa Son literal como de la casa Bueno ahorita Esto de las habilidades múltiples Pues yo quiero como que le contemos a la gente Como por pautas ahorita Vámonos por ejemplo En los niños recién nacidos ¿Cómo podemos? ¿Desarrollar las habilidades? ¿O darnos cuenta que tienen ciertas habilidades? Niños, bebés digamos Recién nacidos Al añito, añito y medio Que ahí es donde empieza más o menos el lenguaje ¿Cierto? Sí, porque ellos normalmente lo que uno les permite es la experiencia ¿Cierto? La experimentación El acercarse a ciertas prácticas cotidianas Los juegos ayudan mucho De hecho el reconocimiento por ejemplo de colores La parte cromática también ayuda mucho La motricidad ¿Cierto? Ellos como mueven sus extremidades Las superiores e inferiores Nos van indicando el que tipo de habilidad tiene Hay algo por ejemplo que las personas creen Es que el niño que no aprende a hablar rápido Entonces él es uno que tiene la inteligencia lingüística reducida Eso es falso Va uno a ver y de pronto más adelante Se desarrolla su capacidad de escritura La habilidad de comprensión ¿Cierto? Las inferenciales que son bienes importantes Y resulta siendo un chico con inteligencia múltiple desarrollada en lingüística Entonces eso es importante No empezar a clasificarlo O apresurarnos a clasificar a los chicos cuando están pequeños A los bebés sobre todo Sin esperar que ellos tengan una serie de experiencias alrededor Y que ellos ya mismo se pueda ir determinando cuál es su inteligencia múltiple Claro Y digamos por ejemplo en los bebés yo leía también ahorita Mi hija querida Y es que digamos hay como tres características Entonces están los bebés que son inquietos, muy inquietos Entonces a esto es lo que le proporcionamos Son como actividades o habilidades donde se haga lo contrario Calma, respiración, masajes Entonces están los bebés por ejemplo que por el contrario Lloran poco Todavía no tienen el balbuceo también es poco Entonces que se les hace a estos chicos Se les motiva con música, hablándoles harto Exacto Y están los chicos que tienen pues la habilidad de Como de ambas, ¿no? Como entonces son alborotados en unos momentos Calmados en otros que son pues como Y de hecho un bebé siempre se ve pues Ya con las nuevas teorías y sobre todo estas de las inteligencias múltiples A los bebés deben hablárseles normal Como si yo estuviera hablando con una persona adulta Yo sé que muchas veces nos dejamos llenar por los mimos Por el tan lindo mi bebé Pero hay que hablarles normal Hay que hablarles normal porque ellos van relacionando, ¿cierto? Esa fonética se va haciendo aprehensible Pues se va haciendo reconocida por ellos Entonces ya entienden Ah bueno, ya más o menos como que voy desarrollando esa parte, ¿cierto? Sobre todo lo auditivo Total Lo cognitivo Y así es como aprendemos finalmente, ¿cierto? O sea, mira que nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado en casa Porque una cosa es lo que decimos Y otra cosa es lo que hacemos Y los chicos aprenden desde el ejemplo, ¿sabes? De lo que hacemos, más no de lo que decimos ¿Cierto, amigas? Bueno, tenemos otra llamadita Hola, ¿quién tenemos? Hola Hola, soy María José María José, princesa ¿Y cuántos años tienes? Tengo ocho años Ay, muñeca, usted ya está muy grande Usted ya está para que vaya a la universidad y todo, ¿cierto? Ajá Muñeca, ¿y usted qué habilidades tiene? A ver, ¿a usted qué le gusta hacer? A mí me gusta estar en patinaje Y ir a patina Muchas cosas más ¿Y la lectura? Sí, eso también me encanta mucho leer Eso Ay, muy bella muñeca ¿Y quieres de pronto, no sé, preguntarnos alguna cosita? ¿Quieres hacer alguna publicidad de algo? ¿Mandar un saludo? Sí, yo mando un saludo para mi tía Janet Que está en estos momentos en Robledo Ay, tan bella Salude pues a la tía Janet Dígale que la quiere mucho Hola tía, la queremos mucho desde acá Ay, tan bella muñeca Muñeca, ¿qué tal te parece este tema de las habilidades? ¿Crees que son importantes en los niños a tu edad? Sí ¿Por qué? Las habilidades es para uno Para uno desarrollarse Desarrollar su mente Su cuerpo Ay, muñeca, usted tan inteligente Un abracito bien grandote, ¿listo? Y nos seguimos viendo todos los viernes Bueno, muñeca Sí, yo todos los viernes los veo Ay, bueno, pilas Pues y ahorita en vacaciones también Sí, en vacaciones los veo mucho A mí me encanta mucho ese programa Ay, tan bella muñeca A nosotros nos encanta también llegar a coraciones así como el tuyo Y enseñarles cualquier cosita Ah, bueno Un abrazo muñeca, chao Bueno, y un abrazo a ustedes también Chao Chao muñeca Ay, tan divina profe, ¿no? Sí Mejor dicho, vamos a ir a un cortecito después de esta llamadita tan bella Y te vengo a preguntar De tus estudiantes Que es que también me tienes que hablar de tus estudiantes, profe ¿Cómo les motivas esas habilidades allá en aula? Claro que sí Hágale muchachos, nos vemos ahorita Ya vuelve, saludando Por Teleantioquia Te ve en grande Juana y Pedro Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres Sin embargo, para ellos Enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto Pero ya están más tranquilos Un abrazo muñeca les mostró A tu lado Una plataforma digital educativa de igual utilidad Para padres de familia, maestros Ahora Juana y Pedro están mejor preparados Y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres A tu lado Conectados por el bienestar Amigos y mijas, ¿cómo están? Les tengo una súper invitación Que el médico se despache a sus casas Claro que sí, Esperanza Estaremos visitando los municipios de Tarso, Vionegro, Santuario, Segovia, Turbo y Aveiva Así que pilas para que nos escriban a saludandotv.com Porque la salud comienza saludando Melina Ramírez Pues yo no sé si era un piropa Me decís que, mi amor Usted es más grande que un milagro ¡Cargo Serrano! Cuando me subí el señor del búmero Me quedó preguntándome ¿Usted no era el que venía con la mureta? Y ahí sí los que la jueguen y se bajan rápido Usted compra a donde llega anillos Eso es tirándole un mensaje subliminal al novio, ¿cierto? Como mi amor, compramos un anillo Pónéanlo, ponéanlo a ver cómo se ve Y tú fallaste Pero el público dice Lo que pasó Sigue viendo Saludando Por Teleantioquia TV en Grande Ay, miren, mi mariposa está bonita Mijos, es que me pillaron acá Ustedes saben que a mí las actividades me fascinan Y ya lo hemos hablado Acá hablamos del tema Pero también hablamos de múltiples formas En las que podemos, por ejemplo, en este caso Formar las habilidades Y esta zona, ¿cierto mi profe Aura? Claro que sí Esta, por ejemplo, que es bien conocida por todos de nosotros El famoso origami o papiroflexia Origami con R, ¿cierto? Origami Origami También lo encontramos en el español como papiroflexia Pero bueno, origami Origami Permite que los estudiantes Entiendan un poquito de abstracción, ¿cierto? Porque mira que las figuras no son realmente Cuando uno las ve Uno tiene que examinar mucho Y detenerse y decir, bueno, si es un perro, si es un gato Pero en realidad, pues lo que buscamos es eso Que ellos tengan esa capacidad de abstracción A partir de la geometría A partir de formas básicas O sea, que esa sería la habilidad matemática, ¿cierto? Ahí hay un montón de habilidades También es pascal Ah, qué chévere Ahí hay un montón de habilidades explícitas Puede ser hasta implícitas, por así decir O sea, que eso a mí como que me lleva a una pregunta Finalmente uno con una actividad en casa así chévere Como esa, como origami, como títeres Como teatro Como de tantas cosas que hemos hablado acá Ayudan a potencializar varias habilidades Claro Y también yo me voy dando cuenta a mi hijo Que no le gusta y que sí le gusta Porque también hablamos de gusto, ¿cierto? De simpatías o de apatías Hay estudiantes que definitivamente no desarrollan Por decir algo la simpatía con el teatro Ellos son tímidos Pero eso hace parte del desarrollo de su personalidad Y hay que respetarles También muchas personas como No, pero es que sea extrovertido, salude No, o sea, una persona tímida puede ser educada Pero no hay que imponerle tampoco esas cosas Entonces, pues, hacerles pensar que ser extrovertido es lo indicado Ser introvertido también es válido También es válido Sí, eso es como muy importante Mire que nosotros a veces También hemos hablado acá desde el lenguaje A veces somos muy peyorativos Y desde ahí ya estamos como involucrando al niño en cosas negativas Ay, es que usted no ha aprendido a hablar Y usted ya tiene cuatro años Dele tiempo Es que usted tiene seis y todavía no sabe leer Dele tiempo, un momentico Es que el hijo de fulanita, ese niño Ese niño sí es muy bueno Ese niño, sí, sí dice Hola, ¿cómo está? Muchas gracias Hasta luego ¿En qué le pueda servir? Pero el mío, el mío No, musita Seguramente yo hasta tampoco le he enseñado Seguramente yo tampoco lo hago Seguramente yo le hablo y le digo Mi hijo traiga, mi hijo vaya Mi hijo venga Mi hijo desaparezca ¿Cierto? Entonces uno también tiene que ser como muy coherente La manera de hablar también con los chicos El ejemplo que yo le estoy dando es básico Sí El ejemplo que le está viendo en casa Y como te digo, no porque no saluden Es grosero, ¿no? Muchas veces él cree que eso no es lo correcto O bueno Pues tímido lo que decía, ¿cierto? Que uno también tiene que aprender como a leerle esas cosas a los chicos No todos tienen que hablar pues a las mil maravillas, ¿no? Son más calmados De pronto hablan, como usted lo decía, profe De otra manera, desde el arte Desde la música Desde la danza Y estos chicos de hoy en día Tienen muchas habilidades, ¿cierto? Usted que es profe Sí Que está con ellos todo el tiempo Claro que, espéreme Yo le interrumpo Y me perdonan ahí en casa Pero es que yo ya también quiero empezar aquí Entonces usted me va hablando Y me va diciendo yo aquí para donde volteo esta hojita Bueno Hoy tenemos dos Sí Los famosos amigos del hombre Que son el gato y el perro Ay, oye, o sea que este es un perrito Un gatito Muy bien Son formas básicas Son formas muy sencillas de enseñar en nuestras casas Pues de guiarlos a hacerlo Pues animarlos en casa Sí No sé con cuál quieres empezar, Esperanza Con el perro o con el gato Con el perrito Muy bien, listo Sí, con el perrito Es importante tener algunas aclaraciones Para empezar el origami El origami siempre se empieza con la forma básica del cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado Que es un cuadrado Una figura geométrica que tiene todos sus cuatro lados iguales Eso es bien importante, ¿cierto? Entonces empezamos realizando una Pues por donde queremos que quede el grado Por ejemplo, estas hojas que tienen un grado Entonces la giramos Porque va a quedar esa hacia afuera, ¿cierto? Luego vamos para el doblez específico del perro Vamos a doblar en diagonal Diagonal ¿Cierto? Como una servilleta Sí Como nos le decían Y lo importante es que la puntita la tengamos siempre presionada Para que lo otro lo podamos aplastar bien Así es como le digo yo a los chicos Y bien durito Con el dedo ¿Cómo te va en clase con los chicos cuando haces origami? ¿Qué descubres? Descubro que ellos muchas veces No les dieron como la paciencia o ese espacio Porque alguien de pronto se apresuró a decirles que era así Era de esa manera y así se tenía que hacer Entonces ellos muchas veces son como temerosos Sobre todo para las preguntas Entonces temen volver a preguntar Porque dicen No, me van a decir algo Los compañeros me van a decir Que muy lento yo No, no Cada uno tiene su Su tiempo Exacto Cada uno tiene su momento de aprendizaje Entonces eso aprendo yo de ellos Aprendo también que les encanta Pues hay personas que las cuales yo no esperaba Y dicen No, me encanta eso Profe Y enséñanos a hacer más Ah, qué chévere Entonces esto es muchas de las actividades que hacemos Pero sí La papiroflexia pues es mi hobby Y así yo desde chiquita Súper Espérame ahora Que tenemos una llamadita Mija, hola mijo Oli Muy buenas tardes Hola mija, qué más Cómo están Bien, y usted querida Cómo va todo Pues muy bien, gracias a Dios Mi nombre es Marisela Foronda Me encanta el tema del día de hoy Sí ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de este tema de las habilidades? O sea, es un tema del cual me ha gustado Desde el año pasado, antepasado Porque mi hijo es un niño que tuvo dificultades de aprendizaje Pero no precisamente por el hecho de que tuviera dificultades Sino porque él sufre de déficit de atención e interactividad Y yo le estuve buscando alternativas en otros colegios Por lo que él tuvo esas dificultades con las profesoras con que estudiaba Porque no le tenían como la paciencia suficiente Y la verdad, no puede dar con un colegio que tuviera la posibilidad económica de ingresarlo a él Sí, muy común Exacto O sea, porque es que... ¿Qué es lo que más te gusta de esa problemática? Sí, lo que pasa es que los colegios que tenemos acá en Medellín O en la mayoría de los colegios de Colombia Todos manejan la metodología normal de hace años Tradicional Tradicional, mira La tradicional, exacto Y lastimosamente no manejan la metodología de las inteligencias múltiples Entonces yo digo, mi hijo no tenía dificultades de aprendizaje Sino que él no aprendía de la manera que le estaban enseñando ¡Qué bonita analogía la que nos hace! Princesa, mejor dicho Sí, o sea, la educación... ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has aumentado? ¿Cómo has podido con tu hijo? ¿Cómo has hecho? Porque sabemos que esa es la problemática, ¿cierto? Sabemos que la educación es tradicional y que... Pero tú en casa, ¿cómo lo has solucionado? ¿Cómo lo has hecho? No, o sea, el niño en esos momentos La verdad no tuve la capacidad de meterlo en ese colegio A él lo ingresaron a un proceso de aceleración Aceleración básica Porque él no sabía leer ni escribir Y estaba ya en tercero Y gracias a Dios la metodología que manejaron ahí Fue acorde con él Le ayudó mucho Ya él está en procesos básicos Ya va para el bachillerato Es algo que me preocupa mucho Porque la metodología del bachillerato Va a ser la misma tradicional Y no sé cómo él irá a reaccionar al respecto Ay, bueno, mija Vamos a ver acá a la profe Con qué nos puede ayudar Igual, mija, querida Pues, usted menos mal ya conoce a su hijo Usted ya sabe cómo Usted ya sabe cuáles son las características de sus hijos Entonces, por ende, ya Es muy chévere porque ya sabe en qué trabajar También sabe qué es lo que se encuentra en el mundo real Entonces, también le puede ayudar mucho A su hijo contárselo, ¿cierto? Ahora es a contarle El mundo real es así, así, así Tiene estas implicaciones La educación es así Pero yo en casa, ¿qué puedo hacer? No, y me parece, pues O sea, ella por un lado Mija, espérame, la despidimos Mija, chao Cuídense, ve mucho Listo, ahorita Ella por un lado, pues Puede estar tranquila Porque ya recorrió el 50% del camino Ya sabe y reconoce Y es consciente De que él sufre un trastorno De déficit de atención Lo que implica, pues Que el reconocimiento Ya es decir Cómo lo puedo tratar Lo que decía, pues Ya sabe cómo trata Y directamente cómo hacerlo Yo, la verdad Le invito a tener mucho diálogo con él Es muy importante Escucharlos No desesperarse Entender por qué Él está tomando El comportamiento Que está tomando De hecho Ese es uno de los trastornos Más famosos Hoy en día Puesto que ellos están inmersos En tantas actividades Que los vuelve así Los vuelve Y tanta información Exacto Tanta cosa El movimiento Vea, ya llegamos a diciembre Es que esto no es sencillo Exacto Hay tantas cosas A las cuales hoy Tienen que ponerle cuidado Que es muy Muy sencillo Pues que se desarrolle Ese déficit Ahora es Sí Hay algo que decidas ahora Que me parece muy válido Decirle a él Y hacerle entender Cuál es la realidad La realidad es Que él debe graduarse Que debe graduarse En unas competencias específicas Y que cuando lo logre Se puede dedicar Única y exclusivamente A su inteligencia múltiple Y decir Puedo estudiar Exactamente lo que quiero Y me voy a desarrollar En eso Sí, cierto que sí Ahora Porque vea Me parece también Muy importante Esto de la experiencia Cierto Este tipo de chicos Se manifiestan también Mucho con la experiencia O con lo que hay En el mundo cotidiano Porque pues la escuela No es la mejor solución Porque la escuela Pues es tradicional Y eso entonces Pues es un poco difícil Para este tipo de chicos Las mamás a veces También como En su mismo desespero De no saber Qué hacer con el chico Con la misma postura La misma enfermedad También se descontrolan mucho Uno se tiene que ayudar De la vida Del mundo Del parque Sacarlos Entenderlos mucho El cine O sea Como tanta cosa Que nosotros tenemos La misma ciudad Proporciona muchas cosas La calle Los parques La otra gente Conocer otro tipo De territorios Yo digo que también Ayuda mucho En este tipo de circunstancias Y en estos casos Tan específicos Que los tenemos En todas las ciudades En todos los salones También tenemos Las problemáticas Con los niños Que son más aceleraditos Más rápidos Para todo Exacto Y no temer Pues si ellos Están inmersos En una pedagogía O en un modelo tradicional Pues nosotros también Desde casa Podemos empezar A implementar Modelos no tradicionales Porque precisamente Estamos O sea Es que ser padre También requiere una escuela Y cuando yo Yo entiendo Que mi hijo Tiene unas necesidades Específicas Y diferentes A los de los demás Creo que me preparo Más en ese sentido Claro A veces uno Tiene que leer Un poquito Estudiar Mira por ejemplo Yo Uno a estas alturas De la vida Tiene que aprender Otras cosas Estos conceptos Estas cosas Que la educación No fue así Como a mí me tocó No es que así no fue Y así ya no es Entonces ya ahorita Ya tenemos esos otros movimientos Y así mismo Hay que hacerlo ¿Cierto? Claro que sí Y utilizar el mundo Las preguntas Ay no no sé Lo real Que tiene una actividad De biología Que también investigámosla En el parque Camino Entémonos de tierra Para darnos cuenta Que es lo que está pasando Con todo tipo de chicos ¿Cierto? Y a todas las edades Exacto Mira ahora Y sigamos acá Pues con esto Que vamos a la mitad Del camino Mi hija querida Bueno Entonces estábamos diciendo El del perrito Este doblez Que acabamos de hacer Tiene un nombre Que se llama El doblez de valle ¿Cierto? ¿De qué? Valle Valle Vamos a tener muchas analogías Con la naturaleza Eso es lo bonito Porque los japoneses Siempre han tendido Hacer eso Hacer conexiones Con la naturaleza Entonces este es El doblez de valle Luego que tengamos Así nuestra figura La ponemos en esta posición La damos en esta posición Y vamos a doblar De una manera No tan simétrica Más que toda simétrica Pero teniendo cuidado Que aquí abajo Va a quedar Como una especie De un centímetro Y ya arriba Va a quedar O sea Va a quedar Mira que es un doblez Bastante asimétrico Como así ¿Cierto? Exacto Y es muy libre De hecho No es tan rígido No requiere Pues requiere Es más como De evaluar La proporción De la forma Sí Básicamente es como La tercera parte De esa servilletica Que acabamos De doblar ¿Cierto? Sí Bueno Ya luego Lo que hacemos Es ese doblez Abrirlo Mira que Como nuestro papel Está exacto Nuestro doblez Está Y este doblez Lo vamos a traer Hacia adelante Esta parte De la textura Y nos va a quedar Algo así ¿Cierto? Oíste ahora Yo pensando acá Haciendo esto Que esto también Enseña otro tipo De habilidades Que por ejemplo No hace parte De las siete habilidades Que debemos desarrollar De la matemática Espacial De la lenguaje Sino que también Otro tipo de habilidades Que también las hemos hablado Acá que son muy importantes Y es como por ejemplo La frustración A la pérdida Acá por ejemplo Nos equivocamos Y pues no No le va a pasar Nada al papel Absolutamente Exacto O sea Podemos atrasar Adelantarnos ¿Cierto? Es también muy importante Manejar eso Con nuestro espíritu Claro Es que eso es lo que te he contado Ahorita Es que esto que acabamos De hacer tú y yo No se logra nunca A la primera Con el 50% Dentro de los niños La mayoría Están perdidos Están No entendí Profe ¿Cómo así? Entonces termina uno ¿Cierto? ¿Cómo es esto? Ahí es donde uno Donde uno implementa La educación centrada En el inicio Porque es que uno Aprende diferente al otro Entonces no todos Porque yo lo dije Y porque yo me entendí A mí misma Entonces ya creí Que todos me entendieron No Eso es falso Eso es falso Porque uno nunca Enseña como debe enseñar Y eso es uno De los pilares Precisamente De este cuento De la educación Centrada en el individuo ¿Qué se debe de hacer? Como lo repetimos Desde casa Por ejemplo Cuando tenemos dos hijos Entonces entender Que los dos son diferentes Cuando tenemos cuatro hijos Cuando tienen diferentes edades Bueno mija Tenemos ya muy poquitico tiempo Y este perro No va a poder ni ladrar Hagámosle Bueno Ahora vamos entonces A sacar el rostro Las orejas Y el hocico Las orejas también Se logran de forma asimétrica Uno simplemente Dobla las puntas Hacia adelante Tanto la izquierda Como la derecha Para sacarle las orejitas Y luego el hocico Que sería esta pestañita La vamos a sacar Hacia arriba Como queramos el hocico Si lo queremos Con un hocico pequeño Grande Ya cada uno va sacando Su raza Depende de la raza Muy bien Y de hecho Ellos mismo lo relacionan Yo tengo perrito así Exacto Lo buscan Es con su mascota Es una cosa Demasiado hermosa Bueno Ahora la colita La colita También de forma asimétrica Doblamos Mira hacia arriba Esa pestaña ¿Cierto? Sí Luego la volvemos a... Por todos los perritos Que tengan sus colas largas Y sus orejas largas Y no se las corten Y la bajamos Y sacamos Esto hacia adentro Esta es como la parte Más complicadita Sí Esto requiere un poquito Más de tiempo Más de tiempo De tiempo ¿Cuántos días, profe? Unos tres días Y de ahí mismo La sacas Como quieras También si es cola larga O cola... Cola larga Ay, profe Esto tan bonito Profe Como que Como que Como que Dejáramos de enseñanza Profe La gente que está en casa Para que Todos sus chicos Sean felices Cautiven su personalidad La fomenten Que todos sean individuales Y que se les respete Como esa individualidad La enseñanza Al día de hoy Es Escuchar Respetar ¿Sí? Entender Y comprender Porque Todos entendemos Pero Muchos no estamos capacitados Para comprender Y la comprensión Implica Que yo Ábranos Caminos Que rompa paradigmas Y que entienda Mi hijo Porque Además que nació En otra generación En otro siglo Se comporta De la manera Como se comporta Muy importante No relacionarlo Con nuestra generación Porque son Completamente diferentes Cada 10 años Cambiamos, ¿cierto? Exactamente Bueno, a este perro ¿Qué más me le faltó? Para que nos despidamos Acá, profe Ay, qué encantador El tema de hoy Mírenme el perrito Recuerden también Que tenemos Seguimos con la segunda parte Don Matías Y yo les tengo Una invitación Muy, muy importante Esa invitación Tiene que ver Con este fin de semana Domingo 13 de noviembre Este domingo ¿Cómo les parece Mijos? Que estoy invitada A Guadas A un desfile hermoso De las tejedoras Del sombrero aguadeño No se lo pierdan Los que puedan ir Allá nos vemos Porque yo estoy invitada Y allá voy a estar Y los que no Pues por televisión Estas tradiciones Y estas culturas También hay que enseñarles Cierto, profe Eso también hace parte De las habilidades Conocer la cultura La historia Profes, pidámonos Un saludo a sus estudiantes Muchas gracias a todos Pues por la invitación A ti, Esperanza Y a todos los del programa Saludes a todos mis chicos Que en este momento No me están viendo Porque están en mi colegio Son jornadas de la tarde En el 12 de octubre Pero los quiero mucho chicos Ojalá me vean Les vamos a ver grabado Sí, eso les iba a decir Profe Les vamos a ver Que ellos no me digan Y me den una apreciación De bueno, profe Como te ves en televisión Ay, tan divinos Que esta es otra manera De enseñar también Besos, abrazos Nos vamos con Don Matías Dentro de ocho días Nos vemos Y el domingo Paguadas Besos, abrazos La salud comienza Saludando Cogemos el hogadito Mientras que se empiezan los huevos Vamos a mezclar Echamos con mañete el hogado Ahora esté bien querido El atún Traemos el atún Y vamos revolviendo con este Yo tengo el tablero Por aquí también Muy bueno Bueno, entonces yo me imagino Que con esto Es que vamos a rellenar los huevos No, no mi cariño Falta lo más importante Que es la yema La yema También la mezclamos ahí Porque la intención Es que se coman El huevo completo Pero le echamos ahí Y le echamos La que usted quiera Mayonesa Lo que usted tenga Para que amarre Listo Bueno tía Con una vasijita Colocamos acá Lo vamos pelando Y el doctor me decías Que habías hecho una especialización De educación personalizada Que estamos hablando ahorita Mi cariño Que todo parte A partir de la persona Y entonces Tenemos que aprender El respeto A las diferencias Que no todos los niños Aprenden igual Como los hijos No todos los hijos A los hijos También hay que hablar De diferente manera Porque todos somos diferentes Y mira que muchas veces Uno se da cuenta Que muchos profesores Como que lo que hacen Es dar las mismas indicaciones Para todos Y creen que todos Se comportan igual Aprenden igual Y que todos deben hacer las cosas Igual y tico Y muchas veces Conocen que hay algunos Que necesitan Como una atención especial Que todos tenemos Diferentes formas Más como de expresar Nuestra inteligencia Que si yo no soy muy bueno Para dibujar Puedo ser bueno Para otras cosas ¿Cierto? Hay algunos para danza Otros son muy buenos Para pintura Para canto Entonces hay que identificar Qué cualidad Y qué capacidad Tiene cada estudiante Y fortalecerlo en ella Claro porque Y sin pretender Pues que todos tenemos Que ser excelentes En todo Porque así como en la vida Pues nosotros tenemos Capacidades También tenemos Algunas debilidades Que tenemos que reconocer ¿Cierto? Por eso es muy importante Desde la familia Uno practicar De que hay que Desaltar más Las cualidades Que tienen Las personas A las dificultades Que tienen Porque es que no son defectos No son defectos Porque nosotros No somos perfectos Entonces no tenemos defectos Tenemos dificultades Así es Así como a usted Le abrega a bailar A usted le abrega a pintar Pero baila muy bueno Entonces hay que Fortalecer la capacidad Que tiene cada estudiante Cada persona Cada hijo Y en los esposos También los esposos Hay que mirar en los esposos Cuál es su fuerte Sí señora Bueno yo creo que esta mezcla Ya quedó lista Ya podemos rellenar los huevos Muy bien Muy bien Y ya se dice la lechuga Entonces miren que yo Ya no lo veo Usted me va cortando Un poquito de cilantro Para decorarlo Y ahorita le cortamos Y ahorita le cortamos Un tomático chévere Que tengo por allí Listo Perfecto Bueno entonces ya quedaron listos Los huevitos Y esto por acá Ya también quedó listo Bueno bueno entonces Nos vamos Entonces yo creo que Ya podemos en plata Claro Y en esto viene mi amado Para que usted vea Como le gusta ¿Qué se te ocurre Que hagamos ahorita en la tarde? Después de que disfrutemos Esto bien delicioso Vamos a la escuela Y te muestro La cantidad de actividades Que tenemos Complementadas con los niños Y hoy te vamos a mostrar Cómo le enseñamos a los niños Las danzas Que hemos ganado En los concursos Es un profesor muy bueno Que se llama Francisco Sí El encargado de ir Eso está muy bien Ahorita vemos entonces Bueno Bueno entonces ¿Qué es lo que vamos a ver? En este momento Vamos a ver Las danzas Porque acá en la escuela Al principio del año Los niños escogieron Dónde quieren participar Sea en teatro En ajedés En danza En basquetbol O sea Aquí no sé si no le ha ido O sea que no es algo impuesto Ellos escogen No, no El niño escogen Dónde quiere estar Y cada profesor De acuerdo a su capacidad Escoge que actividad Hace el complementario Vamos a mirar Cómo montamos acá las danzas Listo Venga para que meto una bailadita Claro mi cariño Vamos a mirar Cómo es que montamos aquí las danzas Venga para que meta una bailadita Vale Vale Venga para que meta una bailadita ¡Vamos! ¡Aquí está muy bien! Muchas gracias, quedó muy bonito. Muy bien, felicitaciones. ¡Bien, es que chao! ¡Bravo! Están bonitos. ¿Cómo le pareció? Sí, usted muy bonito. A ver María, pero termina uno mismo. Rendido. Muerto. Felicidades, y nos sentamos y terminamos de conversar por allí. Bueno, mi querido. Cuando se reconocen las capacidades y las fortalezas de los niños en la crianza, en los diferentes procesos educativos, esto ayuda a que ellos fortalezcan su autoconfianza, su autoestima y que afronten con mayor seguridad todos los retos que trae el día a día. Bueno, ya al menos descansaste un poquito, pues. Ah, pero usted sabe, mi hijo, que uno siempre queda muy agotado, a mi cariño. Es lo que sí, siempre queda caloradito. Oh, fuertemente, porque, como usted sabe, el baile es un ejercicio muy completo. Eso mira que eso también es actividad física, eso es otra forma de ejercitarse y de aprovechar para compartir con otros y aportarle a la salud. A mi gente ven y contame una cosa. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña está en danzas, ya no puede estar en ajedrez o en fútbol o en las otras actividades. No, mi cariño, aquí el niño puede estar en todas las actividades que quiera. Entonces, aquí hay niños que están en la banda, en teatro y en fútbol. Hay niños que están en danzas, en pintura y juegan basquetbol. O sea, lo importante es que a ellos les guste. Y desde que cuenten, me imagino, con el apoyo de la familia. Claro, es muy importante el apoyo de la familia, porque los niños, como son pequeños, tienen que estar siempre acompañados. Mira qué tan bueno entonces que la familia también se pueda vincular con eso, porque eso también son oportunidades para financiar esos vínculos. Entonces, ¿qué hay? Nada más rico que uno ver, por ejemplo, a su hijo o a su sobrino triunfando en algo, ver que está haciendo algo que le gusta, verlo ser feliz. Bueno, mi cariño, mira, aquí se hacen todas las actividades, porque en esas actividades es donde los niños no hay que decirles sea respetuoso, sea amoroso, sino que a medida que es de actividad, aprende el valor del respeto, el valor de la diferencia, que este es diferente a mí, pero tengo que aceptarlo, el valor del compartir. Aquí necesitamos eso, maestros. No profesores, ni licenciados, ni especialistas, necesitamos eso, maestros. Que desde que entre el niño, vea en el niño una persona que hay que ayudarle al papá y a la mamá a que crezca integralmente. Y que es una persona que siente, que puede tener dudas, que como tú, por ejemplo, has mencionado, que en ocasiones pueden tener necesidades muy impuntuales y que más que algo, desde la parte académica, puede necesitar afecto, puede necesitar un abrazo, como una voz de aliento. Ay, mira qué rico que nosotros pueden entender que nosotros también somos saludables. Cuando nosotros brindamos todo este amor y todo este afecto que los niños necesitan, también reconociendo que podemos aprender mucho de ellos. Los niños todos los días te enseñan porque los niños son muy agradecidos. Entonces, los niños devuelven lo que usted les da. Y que siempre miremos lo positivo que tiene la persona y lo que tenga que tiene que mejorar, y ayudemos a componerlo. ¿Con qué? Con amor, con respeto, cariño y autoridad. Yo con Imelda aprendí que cuando partimos del respeto, las diferencias, en lugar de alejarnos, nos pueden acercar. Y además, pueden ser una gran oportunidad para aprender del otro y que todos podamos crecer a nivel personal. Yo me quedo compartiendo con Imelda desde el municipio de Don Matías y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Este programa puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres acompañar.